¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy aquí nos encontramos con Regina Blandón. Digo, ella la recordarán más que nada por el personaje de Vivi en la familia Peluche. Y bueno, quisiera empezar esta entrevista dándote un reconocimiento por la participación en la campaña de Sonrisas Navideñas. Recaudamos más de 3.000 juguetes, lo cual fue bastante bueno y pudimos ayudar a familias necesitadas, a los niños sobre todo, que es lo más importante. Y bueno, pues básicamente me gustaría que empezaras platicándonos un poco sobre precisamente tus inicios en esta carrera. Digo, creo que, bueno, pues empezaste con ese fue el personaje más, digamos que duró más tiempo, pero pues has hecho muchas otras cosas. Sí, mira, mi papá es actor, entonces yo desde chiquita estoy metida en un teatro. Mi hermano y yo íbamos a ver todas sus obras, Roberto Blandón, que es un gran actor, no nada más porque sea mi papá. Entonces yo desde chiquita quería ser actriz y quería ser actriz, y el que menos quería que fuera actriz era mi papá. Porque dijo, si alguien sabe lo sacrificado que es esto soy yo, entonces quiero que te dediques a esto, ¿no? Entonces me metí a un curso de verano de un amigo suyo, así para que se me quitara la espina, y de ahí me escogieron para una obra de teatro musical a los 9 años que se llamaba Mary Poppins, que estuvo Lisette y Demián Vichir, digo, Lisette y Beto Castillo y Rogelio Guerra y así, y Lisette, que en ese entonces estaba casada con Demián Vichir, me dijo que Demián estaba por hacer una película que se llama El Misterio del Trinidad, y que estaban buscando una niña, y Demián me llevó a mi primer casting de cine, y me quedé e hice la película, Demián ya no pudo estar en la película, y fue entonces Eduardo Palomo, que salió de mi papá, que fue su última película. Y de ahí hice otra película que se llamó Zurdo, de Carlos Salses, donde salió Eugenio Derbez. Entonces Derbez me dijo que si quería ir a hacer un casting para la familia Peluche, yo no tenía ni idea que era eso, que antes era un sketch en su programa, y que lo iba a hacer de una familia más extensa y de un programa de media hora. Entonces llegué al casting, todas las demás niñas tenían como 15, 16 años, yo de 11 años, y yo, mamá te lo juro que se equivocó, o sea, fui con mi mamá, dijo no, no, tú hazlo, vas, y ese mismo día en la noche me hablaron a decirme que me había quedado con el personaje de Vivi y que le iban a bajar la edad, entonces sí, estuvo padre. Sí, y ya no hice nada más, o sea, hice familia Peluche de los 11 como a los 19, no, como a los 20, y no hice otra cosa porque mi papá me dijo, primero acabas la escuela, y a los 18 años ya haces lo que quieras, pero quiero tu certificado de prepa. Y no, claro, se lo agradezco en el alma, porque si no, no, pero mejor, exacto. Y entonces me fui a estudiar a Nueva York, tres años actuación y pues ya. Ok, bueno, de hecho quisiera que me platicaras un poco sobre, pues, qué representó Vivi, o sea, cómo fue este personaje para ti, o sea, qué representa en tu vida, y cómo es trabajar con Eugenio Derbez sobre todo. Derbez es lo máximo, en todo el mundo entero, yo de veras, todo lo que le está pasando se lo merece, eso y más, porque no hay persona más trabajadora, más perfeccionista, que ame tanto lo tan apasionada, o sea, por eso creo que fue una de mis mejores escuelas, en, bueno, tanto como en las cosas de comedia, el timing y todo esto, como en cómo ser profesionalmente, ¿no? O sea, el ejemplo de mi papá, que también es impresionante, que esto es una disciplina, ¿no? No es nada más ir a subirte a un escenario y hacerte, ¿sabes? O sea, sí se estudia, sí requiere mucho sacrificio, mucho trabajo atrás, leer mucho, estudiar mucho, porque pues mientras más conozcas del mundo, que es lo que representas, este, más armas tienes, ¿no? Como actor, entonces, Derbez fue, trabajar con él fue increíble, Consuelo, la amo con Tamián, es mi segunda madre, este, Bárbara, Luis Manuel, Miguel, todos, la verdad, suena cliché, pero somos una familia, porque sí crecimos juntos. Entonces, este, Bibi para mí, pues ha sido increíble, o sea, la gente nunca me dice Regina, de hecho, llegan y me gritan Bibi, ¿no? Entonces, este, es bien padre sentir como el cariño de la gente, porque de veras llegan como si me conocieran, o sea, así de como si fuera mi prima, ¿no? Entonces llega y me abraza y me da besos, y entonces sí quedas como, pero se siente bien bonito, la verdad, que después de tanto tiempo la gente lo siga viendo y que, pues haya tanto cariño. Sí, no, y como dices, digo, realmente, pues ser actor no es nada más subirse a un escenario, digo, hay que prepararse y hay que conocer de la vida, sobre todo para poder representar personajes diferentes. De hecho, bueno, como ya mencionaste, tú estuviste preparándote tres años en Nueva York, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia? Durante ese tiempo también hiciste algo dentro de, digo, allá en Estados Unidos, en Nueva York, hiciste algo, ¿cómo fue la experiencia? Sí, pues yo desde chiquita dije, yo voy a vivir aquí, me vale gorro, pero cómo le haga, me da lo mismo. Entonces, gracias a Dios tuve la oportunidad de irme para allá. Primero iba por dos años y en la escuela que se llama American Academy of Dramatic Arts, jo, 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 sí, muy bien acá, me creo mucho. Y el tercer año eres parte como de la compañía de la academia, como que representas los dos años y nada más haces obras con ellos durante ese tercer año. Y es por audición, entonces de 120 quedamos 16, entonces les rogué a mis papás que por favor otro año y otro año. Y pues ahí estuve ese tercer año y acabando ese tercer año hice una obra off-Broadway que se llamó The Bad and the Better, con un personaje que se llamaba Inés, que era una anarquista mexicana. Entonces estuvo muy padre. Y pues ya, después de eso, ya se había cumplido el pacto. Yo de todos modos sigo siendo parte de la compañía con la que hice The Bad and the Better, que se llama The Amoralists, que siguen haciendo obras por allá y todo. Entonces cada vez que me doy una vuelta los voy a ver. ¿Tú por ti te hubieras quedado allá? Pues sí y no, también se extraña mucho. O sea, yo nunca había estudiado antes de actuación ni nada porque era 100% escuela y lo demás era porque deja a la niña hacer lo que quiera. Y entonces realmente lo que aprendí fue de práctica y de ver a Consuelo y a Eugenio y con toda la gente que trabajé en esos casi 12 años. Entonces, o sea, el irme a estudiar y eso, o sea, sí vi otra cosa, pero yo nunca estudié en español, ¿me entiendes? Y nunca lo había hecho en mi idioma, o sea, como la teoría en mi idioma. Entonces sí, creo que sí es bien importante como saber que en México hay muchísimo talento, muchísimas, digo, ojalá que más, pero oportunidades de trabajo con directores. Sin problema, ve a González y a Rito, ¿me entiendes? Sí, no, no. Ve a Cuarón, ve. Entonces, este, no, es muy importante siempre tener a México en alto, o sea, porque ahí estamos. Entonces, no le piden, hay actores aquí que no le piden absolutamente nada a ninguno de los que está nominado. Oscar, bueno, ve a Demi Ambichir estuvo nominado en Oscar el año pasado. Exactamente. ¿No? Entonces, este, creo que sí, sí me era importante a mí regresar y trabajar en mi país y pues realmente es el que me ha dado como lo poco que llevó de carrera. ¿No? Este, Vivi, la verdad, me ha posicionado, gracias a Dios y por muchísima suerte por donde voy, ¿no? Y espero que siga un camino próspero, pero sí, quería regresar. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, pues llegas tú de Nueva York. Me imagino que regresaste sin trabajo. Sí. No tenías nada, ¿no? Sin trabajo y traumada. Sí, me imagino, es complicado. Pero después, bueno, se te presenta la oportunidad de No Y No Me Puedo Levantar. No, de hecho, primero, primero, este, estuve un año en La Caja, que fue producción de Ocesa, con Morris Gilbert. Entonces, este, llegué a hacer ese casting. Y después estuve una breve temporada haciendo cabaretes con una obra que se llama Divorciadas, que dirigió Juan Ríos, que estuvo padrísimo. Y de ahí, este, vi el casting de Hoy No Me Puedo Levantar. Y pues yo siempre he cantado, pero pues nunca profesionalmente, ¿no? O sea, yo soy ronquísima y dije, nunca voy a hacer un musical jamás en mi vida. Y yo soy muy fan de Mecano. Y la apuesta pasada de Hoy No Me Puedo Levantar la vi cinco veces. Entonces, yo de Alan, de Luis Gerardo, de Daniel, de Rogelio, de todos los que estuvieron en esa apuesta. Hoy era súper fan. Y dije, bueno, pues me voy a aventar al casting, ¿me vale? Llegué con mi pista dos tonos abajo de mujer contra mujer. O sea, dos tonos abajo de como la canto ahorita, este, pues con mi voz de hombre. Y ya pasamos filtros y filtros y filtros. De verdad, fueron dos meses que yo sudaba frío todas las noches de decir qué onda. Y este, hasta que por fin recibí la llamada de la producción de Alejandro Gou. Digo, pues es una gran obra. Y de hecho, bueno, me ha tocado verte. Y pues la verdad, digo, pues sí, o sea, se nota el trabajo y se ve que el talento ahí se ve bastante. Pues que digo, realmente, pues tuviste que prepararte, me imagino. Digo, porque pues como dices, nunca habías cantado. O sea, tuviste que tomar clases de canto y demás, me imagino. Sí, o sea, yo, es más, es por técnica de respiración y tal. Y soy ronca porque no respiro bien. O sea, yo la técnica, estoy fatal. Entonces, realmente, o sea, y aparte de todos mis compañeros, a María León, Alan, Carmen Saray, Erika Jau. Todos, mil tips, este, para colocar la voz y para tal. Entonces, pues como que te vas apoyando, ¿no? Entonces, creo que hemos hecho un gran, gran, gran equipo. Y los quiero y los adoro. Y pues llevamos un año entero viéndonos las caras diario, ¿no? Entonces, sí. Muy padre. Sí, digo, y ahorita estás en, exactamente, es lo principal, digo. Ahorita estás en teatro musical, pero ¿te gustaría hacer telenovela también? Eh, no lo, no lo descarto, no se ha dado la oportunidad. Digo, he hecho ahorita como ciertas escenas en telenovela, pero, pero, pues no, no, o sea, no, no digo que no. Nada más no se ha dado la oportunidad. Y estoy, como estudié, o sea, teatro, entonces, me encanta, me fascina el teatro. Y creo que cada uno tiene su encanto, ¿no? Este, va a volver a hacer cine, que está padrísimo, este, pero es otra cosa, o sea, es el opuesto entero. Entonces, pues mira, mientras, yo creo que mientras el personaje y la historia y todo eso esté bien, o sea, no importa en dónde sea si mi trabajo voy a, bueno, siempre intento que esté al 100%, ¿no? Y lo mejor de mí iba a estar ahí. Entonces, no importa si es en una telenovela, o en teatro, o en, en cine, o en donde sea. Así es. Y, bueno, ya pasando un poco más a la parte personal, ¿cómo es, este, Regina? Es Vivi, ¿verdad? Es Vivi, sí, ya me confundí. Dije, sí, ¿cómo es, este, Regina? Digo, realmente, ¿eres una niña normal? Pues creo que todos tenemos algo de anormales, ¿no? Claro, obviamente. Porque a Vivi, pues yo me parezco en que me encanta estudiar, me encanta la escuela, me encanta tomar apuntes, todas esas cosas, soy un poco teta en ese sentido. Pero, este, creo que todos, todos tenemos como nuestra cierta locura. Yo me considero, digo, dentro de lo que cabe, normal, o sea, no soy una psicópata asesina, por ejemplo, pero, pues, normal como que es una definición muy extraña, ¿no? Con cada quien tiene su rollo y sus mañas y sus defectos y todo, o sea, yo, por ejemplo, soy bastante explosiva, pero se me pasa de volada. Pero, no, de lo bueno, soy, o sea, soy muy de amigos, soy muy leal, soy muy generosa, soy muy apasionada, soy muy ansiosa, como pueden ver, este, y pues ya, y así. Está bien, también digo, sí, obviamente, pues todos tenemos un poquito de locos, digo, es decir, nadie es completamente normal. Sí, mientras no le hagas daño a los demás, tú sé lo loco que quieras. Así es. Bueno, ya en un mes, más o menos, este, se viene el 14 de febrero. Me gustaría que nos dijeras, pues, bueno, ¿qué haces? Obviamente, cuando tienes novio, pues, no sé si haces algo con tu novio, este, o los amigos, no sé si es importante ese día para ti. Pues, no, eh, o sea, más era en la escuela, en secundaria y en prepa, que aparte, los niños, o sea, yo iba en la escuela de puras niñas, entonces los niños nos mandaban flores a la escuela en el recreo y leíamos las cartitas en el escenario, o sea, en el, en el escenario, en el, pues, en el podio ahí en recreo y así. Pero no, realmente no es como de, si es 14 de febrero, ¿qué voy a hacer si estoy sola, no? Así es, oye. O sea, digo, no importa, no, realmente no me, no me importa. Ok, está bien, está bien. Pues, bueno, eh, finalmente me gustaría que nos dijeras, eh, pues, ¿qué proyectos vienen para ti? O sea, ahorita sigues en hoy no me puedo levantar y, bueno, estás también en me caigo de risa, pero, este, ¿qué más viene? Y, de hecho, este, bueno, igual platicarnos un poco también de, no lo hemos tocado, digo, ahorita salió el me caigo de risa, ¿qué ha sido para ti esa experiencia? También me gustaría que nos dijeras un poco. Ha sido padrísimo, la verdad, hemos hecho un equipo de, de amigos, o sea, más que de, de ir a trabajar, ¿no? Entonces, el programa es, pues, para, para divertirte, o sea, no sentimos que estamos trabajando, de veras, nos fuimos a Las Vegas todos juntos, este, para hacer como, como bonding, este, entonces, ha sido bien difícil porque lo que yo le dije al productor a Eduardo Suárez, yo no soy improvisadora, o sea, una cosa es que de repente te salga un chistecito, no sé, pero de eso improvisar es otra disciplina. Hay gente que lo estudia años y años y años. No, y es complicado. Hay una cosa aquí en, en el DF que se llama la impro lucha, que, no, o sea, no lo puedes creer, el ingenio y la rapidez de esto, de estas personas. Entonces, este, tomamos un curso de impro y, pues, todos, creo que ahí vamos acoplándonos y, pues, como nos vaya saliendo, pero, pero ha sido divertidísimo, la verdad, no lo cambió por nada del mundo. Eso es lo importante, digo, también que te guste lo que hagas y que te diviertes sobre todo. Sí, gracias a Dios. Bueno, ahora sí, pasando a nuevos proyectos, ¿qué más viene para ti en este 2015? ¿Qué trae este año nuevo? Este, pues, espero que mucho más trabajo. Empiezo, filmo una película ahorita en Guanajuato durante seis semanas. Este, es de miedo, yo odio las películas de miedo, pero, pero va a estar padre. Hay más pláticas de teatro, tanto musical como, como sin músico, sin música. Y, pues, mucho trabajo, espero que mucho gusto. Me caigo de risa, sigue todo el año, entonces, este, pues, espero. Muy bien, pues, esperemos que vengan muchos buenos proyectos para ti. Yo también, Dios te oiga. Y, bueno, pues, finalmente me gustaría que invites a la gente a ver la obra, a que les des tus redes sociales y demás, algo que les quieras decir. Gente, hola. Los invito a ver, hoy no me puedo levantar, que acaba ya el 12 de abril, temporada, y quién sabe cuándo vaya a regresar, entonces, sí, se los recomiendo, tienen que ir a verla, está padrísima. Este, yo lo hago muy bien. Y, ¿qué más? Que vean, me caigo de risa todos los martes a las 9, y, pues, mis redes sociales son arroba reginablandón en todo. Ahí busquen, no sé, si quieren, si no, ¿no? Y, pues, nada, que sean felices, les mando besos, buena vibra, etc, etc. Perfecto, pues, muchísimas gracias, Regina. Muchas gracias a ti. Esto fue la entrevista con Regina Blandón, reportando para Sociality, Eduardo Soriano.